Y de golpe, a mí me parece que esta oferta, vos estás en un reality, esta oferta de reality bailando, reality encerrado, reality no sé qué, tiene un atractivo porque vos decís, bueno, a ver, por lo menos no son las estrellas que se están peleando todo el día, sino que se pelea gente más o menos anónima. Ahora, hay un nivel también... Sí, bastante bajo. Por favor. Sí, sí. Y es gente de veintipico de años. No han leído ni un diario. Yo le leo los tuits, los confesionarios y a mí me asusta. ¿Oviste cómo escriben? Sí, sí, te lo estoy diciendo. Bueno, van a escribir cada vez peor. Sí, 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 sí. A mí me asusta también escribir. Además, a mí me asusta un nivel de inmadurez mental o espiritual para convivir entre veinte y no se saben ni pelear, Jorge. No. No son inteligentes ni para pelearse. Algunos están hace un mes y no entendieron dónde están. No, no lo saben, no, de verdad. ¿Entendés? Sí. Otro que hicieron entrar, volver y se fueron a la semana. Pero no lo juzgo, eso es así, es un formato que viene de Holanda, lo que sabemos todos. Sí, igual ese formato de Holanda, aquí en Argentina, lo hemos dinamitado, quiero decir. Nada más, yo, mirá, yo hay días que no lo veo, no lo veo seguido, pero el otro día como tengo el decodificador, el high definition, podés grabar, me voy al teatro y dejo para grabar tu programa. Me lo vi todo y al final hizo... Y no vi el final porque no empiezan horario. Y no, terminamos tarde. Y pero avisen, porque si vos lo ves, avisen que le pones el stop cinco horas después. Claro, tenés razón. Pasa que Antonio, con esta cucaracha te van diciendo 25, 26, y vos tenés que alargar, y el que se va de la casa es, estoy cinco minutos haciendo un espacio, ¿qué querés que haga? Está bien, pero por lo menos digan, miren que hoy va a durar hasta cualquier hora. Pero vos llamame a mí, yo ya te digo. Yo te aviso. No, lo peor, como un boludo, me trae todo el programa. Y cuando estaban votando los últimos, ¡pum! Yo termino. No puede ser, sabiérme. Pero vos llamame a mí, yo te adelanto, yo tengo la información, yo te adelanto. Lo que tengo, te digo, che, se va fulanito o algo así, y ya lo sabés, por lo menos. No, yo para estar un poco enterado de más o menos que pasaba, ¿entendés? Y avistaban en una cosa, en una nominación muy caliente. No nominados todos. Muy caliente. ¿Te divierte verlo así? ¿Te divierte? No, bien, ¿qué termino? Me divierte grabarlo y hacer... Vas al meollo, a lo que está pasando. ¿Qué te gusta vos? ¿La pelea es? A ver cómo anónimos se pelean. ¿Qué es lo que te interesa? No, no me interesa. A ver, ¿qué te interesa vos en reality? Nada, nada me interesa. Pero cuando lo grabás y pasás, ¿dónde te frenás? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Y mirá, si van a votar, yo si lo grabé, voy a las votaciones. Pon, bon, 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 chau. Para saber a quién votar. Cuando están en la casa no los ves. No, no sé, no sé ni cuando... ¿Están en la casa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En los videos. Dentro de la casa. Eso también me desorienta, porque antes vos los veías todo el día, ahora no. Tenés un canal en cable que lo tenés las 24 horas. Ah, eso no tenía. Sí, igual cuando pasa algo fuerte lo cortan para después ponerlo en la gala, obviamente, y todo. Y ficciones, ¿ves? ¿Sabés qué pasa? Que veo las películas que dan en los otros canales. Ah, vos ves las series y todo eso. Y veo series que me gustan, Dexter, me gusta... Dexter es muy buena. Dexter es muy buena. La pasaron los domingos 6 de la tarde. La pasaron, ya la tengo toda para grabar. Sí, para mí. ¿Doctor House? Doctor House ya me hartó un poco. A mí esta temporada también un poco. Me hartó un poco, es siempre lo mismo. Sí, sí. Y por otro lado, hay películas buenas, que no me preguntes el nombre, ni los actores, pero que de golpe te enganchan por la espectacularidad, por los trabajos de actores. El otro día, así, jodiendo, jodiendo, agarro el mercader de Venecia con Lawrence Oliver y John Plowright, del año no sé cuánto, pero esos dos monstruos de Loll Vic actuando juntos, ¿viste? Claro, sí. Pero por ahí es una deformación profesional mía, que prefiero ver un buen laburo de actor que ver cómo un grupo de chicos no están ahí. No, no, pero seguramente. Hay una pregunta que siempre se te hace, Teresa, recién antes de empezar y todo, que es Susana, Susana, porque se te relaciona mucho con Susana. Pero antes de entrar a la tele, ¿la verías a Susana otra vez, o la querrías ver arriba de un escenario, Susana? ¿La ves con ganas? Sí, sí. Si ella tuviera ganas, sí. A mí Susana me parece una gran comediante. Sí. Una muy buena comediante. Y una mina que tiene un oficio infernal. El oficio para laburar también es importante. Y lo que no creo que le entre dentro de su agenda hacer teatro. Siempre hablamos, cuando estaba Yanke Levitch el año pasado, era hagamos una revista, vos con Susana, y esto y lo otro. Cuando se lo trasladás a Susana es, ay, déjenmelo ver, déjenmelo pensar, qué sé yo. No tiene ganas. No, y también tiene razón. Si ella está haciendo televisión, salir corriendo para el teatro es como complicado. Y por otro lado, me parece que si ella con este programa llega a toda la cantidad de gente que quiere llegar y gana lo que tiene que ganar, me parece bien. Sí, sí, no, no, no. Pero igual a esta altura ya plata no le hace falta. Yo no sé, supongo que no. No, creo que no. No, la verdad es cuanto la plata no hace. No, pero digamos que... No, me parece que no, me parece que no. La televisión también, una vez que pones el pie adentro de la televisión, un poco la televisión te va llevando un año atrás del otro. A mí me llevó doce años sin darme cuenta. Sí. Y a ellas, bueno, le ofrecen y le ofrecen, volvé, 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 como dice el tango de Libertad de la Marca. O sea, la otra vez cuando estuviste aquí la última vez que criticaste un poco a Telefe. No, no critiqué a Telefe, critiqué algo que me pasa. No critiqué, hablé de un inconveniente que tuve yo por una decisión de un canal, a quien respeto. Es un canal, es una empresa que tiene un canal y con su... Sí, pero te sentiste incómodo. Con su gente hace lo que quiere. Con su gente, como Néstor Monsanto, que te sostenía y te apuntaba y te apuntaba. Claro, una persona para manejar el living hace falta. Pero Susana, la última nota que le hicimos, contó que había hablado con vos y que habían arreglado como que te iban a poner un asistente ahora para este año, ahora me acordé. No, yo hablé con ella y le dije, la llamé para explicarle por qué no había ido, esto lo dije el otro día, por qué no había ido a los 3000 y por qué no había ido al último programa. Hablamos, lo entendió, me parece perfecto, concidimos en todo y después, bueno, está este periodo donde ella vacaciona y donde el canal se organiza. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, si después no volviste a hablar, porque ella entonces nos dio un minuto. No, pero para, yo hablé con ella. Yo no hablo todos los días con Susana. No, porque en la última nota que pasamos acá, ella no sé dónde estaba, si estaba yendo a Miami, dijo que había hablado con vos y que se habían arreglado que este año ibas a estar y ibas a poner un asistente. Te iban a poner un asistente. Bueno, sí, pero con Susana, yo no firmo contrato con Susana. Con el canal. No, pero perdón, yo hablé con ella, hablamos en radio. Sí. Hablamos en radio, ¿cuánto hace? Veinte días. Sí, veinte días más o menos. Veinte días, pregunté puntualmente por vos. Y dijo, Antonio es mío. Fue así, clarito. Antonio es mío que venga. Yo le dije, pero mirá que Antonio, vos vives dos, tres días acá antes. No quiere hacer nada más que la vieja, que haga lo que quiera. A mí me encanta, la vieja me encanta, porque haga lo que quiera. Con Susana siempre hablamos así, pero después cuando vos hablás con el que te llama, es alguien del canal. Sí. Entonces... Pero no te llamaron, ¿no? No. No te llamaron todavía a teléfono. Me llamó alguien para decirme que me iba a llamar Marisa Badía. Fue antes de este baile que no sé... No, yo leí que por ahí Marisa está en la producción de Susana. Sí, a ver, ¿qué le ofrecieron a Marisa? Para retomar al canal, o como asesora, o le ofrecieron a ser productora de Susana. Esa mucha buena... Yo entiendo que en este momento hay ahí algo que se está todavía terminando de ordenar, y ya me llamarán o no, no tengo la menor idea. Yo tengo problemas este año con los domingos, porque en el medio del año voy a Uruguay a hacer... Ya está todo vendido allá, y vamos a Rosario también a hacer diez días. No, justo acá me estaban preguntando. Ya está parocardíaco, la gente. Claro, claro, y además en el medio me voy a Alemania ocho días, que algún domingo agarrará, por un homenaje, que me quieran hacer un homenaje en Alemania. ¿En Alemania? Cosas que todavía no la termino de entender. ¿Pero por qué específicamente? Mirá, me manda un mail un señor que es español, pero que vive en Alemania, y enseña castellano en la universidad, no sé de dónde, de Alemania. Y para enseñar los distintos acentos que el español tiene en los distintos países latinoamericanos, él empezó a mostrar videos míos de mis programas, y entonces los alumnos felices de la vida aprenden castellano, las distintas maneras de hablar, de bla, 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 bla. Me quieren hacer un homenaje porque cumplo 70 años, un homenaje porque de la tregua se cumple no sé cuántos años, y de la carroza no sé cuántos años. Bueno, el hombre este está en Río ahora, viene dentro de tres días, me quiere filmar todo un día caminando por la calle, y quiere... No te lo digo con mucha gracia. No, eso no, ni tiene que hacer. Es un admirador pero fanático. Quiere preguntarle a Susana Jiménez, a Mirta Legrana, figuras así que opinan de mí, y quiere además que material mío no tiene la tregua, no tiene almejas y mejillones, quiere material de todos los personajes, trae un laburo chino con el que me tengo que poner a hacer ahora. Eso es para ir allá, hacer varias ciudades de Alemania. Gracias.